¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Oh, regalito, eh, venga, vamos a cogerlo Uh, regalito, regalito Bueno, bueno, bueno Venga chicos, que estoy ya una semana sin abrir máquinas y me tiemblan las manos Os sabéis, tengo aquí como veis 3.800 de monedas que vamos a abrir ahora mismo Vamos a ver qué nos puede salir, a ver si nos salen cositas que quedamos Vamos a empezar ya, 38 máquinas por delante Dejar un like chicos, venga que la primera es épica Bueno, venga que empezamos bien A ver si no la tenemos maximizada Bueno, el camión de bomberos no está maximizada, perfecto Esos 40 de experiencia que me vienen de lujo Y nada, vamos a seguir, primera máquina nos sale muy bien Vamos a hablar también un poquito en este vídeo de lo que ha dicho Crash of Cards Últimamente como ya sabréis hizo un par de encuestas por el tema de mapas Ha salido elegido Atlantis en la final chicos Frente al otro mapa Y nada, ese mapa tendremos en el próximo En la próxima actualización de Crash of Cards Que será la actualización de los dos años del juego Nos esperamos cosas muy tochas o yo al menos espero que metan una muy buena actualización Hasta el momento Y bueno, como veréis, no sé si lo habréis visto o si lo sabréis chicos Pero están dando a elegir en otra votación en Crash of Cards Os dejaré por aquí el Facebook para que os metáis Para si os queréis meter y votar vosotros Y es que se puede votar el próximo coche legendario Es una votación, no se van a hacer más Te van a elegir entre uno u otro Y nada, tú eliges el que quieras El que salga el ganador Ese va a salir en la próxima actualización Mira, vamos a ver cuántas legendarias nos salen en este vídeo Pues en la anterior apertura si la habéis visto No salió ninguna, ninguna Lo cual no me gusta nada Y nada, de momento vamos bien Están saliendo cositas raras Espero una legendaria mínimo Mira va Yo últimamente estoy viendo poca actividad en Crash of Cards Y no me gusta nada Mira va ese fantasmal Más 10 de experiencia chicos Vamos a subir al nivel 93 9-3 Dejarme abajo en los comentarios ¿Qué nivel sois vosotros? Venga que muchos de vosotros seguro Que en esta última semana habéis subido muchos niveles Aquí tenemos el aero deslizador 5 gemas Esas gemas que necesito recuperar Pues me gasté 400 gemas En la pintura especial de año chino Y me he quedado con el contador a cero Común Ojo El bólido clásico Más 10 No sé si el bólido clásico Lo necesitábamos para algún coche fusionado Bueno voy a salir Y lo voy a mirar Por si vuelve a salir Tener Que comprármelo Bueno Aquí harían falta Dos gigantones Cuatro camiones Tres coches de Antubai Tres coches fúnebres Y para este último nuevo coche fusionado Faltaría Bueno Siete coches salvavidas Que tenemos cero Tenemos cero No tenemos ninguno Todavía no nos ha salido A ver si nos sale En esta apertura chicos Vamos a ver que tal nos va Venga El contenido de class of cars Aquí siempre Darle a la campanita chicos Porque Así podréis ver Como está pasando ahora Que Hemos abierto una máquina Y nos ha salido Un nuevo coche Este coche De Jones Vale Para los Para los que no conozcáis Para los que no conozcáis La franquicia Papa Jones Es una pizzería Bueno Aquí tenemos este coche Que arriba en el letrero Pone Jones Aquí en mi ciudad Por ejemplo Han abierto hace poco La primera pizzería Una pizzería muy famosa De Estados Unidos Y nada Vamos a continuar Voy a dejar La publicidad Para luego Mira va Común ¿No va a salir Legendaria o qué? Cachis Bueno Taxi Venga Taxi fuera Quiero que me dé Cosicas Que no tenga O que no tenga Maximizadas Como puede ser Por ejemplo Este coche Ay No Oye Por cierto No tenemos Ningún Totem No tenemos Ningún Totem A ver si no salís En esta apertura Que por qué No lo tengo Bueno chicos El Totem Para los que me sigáis Desde hace mucho tiempo Lo conseguí En el canal Está el vídeo De cómo conseguirlo Pero bueno Lo tuve que dar Para Para el Matrioscauto Ese coche fusionado Y me he quedado Sin ninguno Vaya Entonces Vamos a ver Según he leído Salen máquinas A ver Lo que me tarda En salir Esa escoba voladora Polines No están saliendo Cosas chulas Bueno Épica Venga va Venga va Épica Épica El depósito de aceite Maximizado Me estoy hinchando A gemas Pero no salen Cosas que quiera Común A ver Que común Depende de la común Que sea La voy a querer O no Bueno Reparto de pizzas De papayons Lo que he dicho Antes chicos Ahí está 70 de experiencia Por Por delante Para subir de nivel Al nivel 93 No sé Si me darán Algo de prestigio Alguna pintura Algún coche O simplemente Se nos mejorará El power up Venga va Con esta morada Coche nuevo Frankens Coche Chicos Vale Coche nuevo Dios está chulísimo Uff Me encanta Seguramente Haga Un video jugando con él ¿Por qué no? Está muy chulo Usa mucho los colores Cómo está diseñado Miss 10 Que los ofcas Miss 10 Vale Frankens Coche Nuevo coche Más 20 de experiencia Lo cual nos acerca más Al próximo nivel Maximizado Bueno chicos Se ha abierto ya 18 máquinas Vamos con la 19 Quedan 20 Morada otra vez No sé si es que han bajado La probabilidad De que te salga legendaria Pero a mí no me salen legendarias Madre mía Dejadlo abajo en los comentarios Si a vosotros os salen legendarias O no Bueno Al menos me ha dado Experiencia Que es lo que quiero Al fin Y al cabo Que pronto Vamos a estar En ese En ese nivel 100 Chicos En ese nivel 100 Ya va Hats Back Maximizado También 75 gemas Tengo Chicos Si no lo he dicho Antes Os lo digo Ahora Ahí está Esa próxima Común Que es Que es Que es Que es Que es Dámela Mono volumen Me vale verga Me vale verga Mira va Común Otra vez Que bueno Que siempre que sea Alguna que Que quiera Me viene bien Pero no sale El que roba G real Mira que nos han salido Dos o tres coches Ocultos Y no nos ha salido El tótem Ya nos podía Haber salido Ya Vale Está saliendo Épicas Lo cual Está muy bien Vamos a ver Esta épica Que es Vale El montacargas Más 40 Nivel 93 Chicos Ahora sí Ahí está Nivel Subida de nivel 93 Vamos a ver Que me da Oh El escudo Al nivel 8 5 gemas Un segundo Más De aturdimiento Vamos a aturdir A partir de ahora Con Con ese Escudo protector Y nada Vamos a seguir 15 malguienes Por delante Dudo mucho Que si seguimos En la misma Dinámica Subamos de nivel De momento De momento Tenemos por aquí Una Común Que es el Panther Que no lo quiero Para nada Salve otra Coche listo Fuera Vamos a darle Rápido Chicos Que venga Que me quema La mano Que estoy Ya a tiempo Sin subir Apertura Y tenía Muchas ganas De subirla Este Más de lo mismo Más 100 Es que no hay manera Chicos No hay manera No me va a salir Legendaria Tampoco O que pasa Que una vez Que las tengo Todas Ya no me vuelva A salir Vaya Hombre Que podría salir Legendaria Al menos Para que Yo que sé Me diese 10 gemas De recompensa Pero parece ser Que una vez Que las tienes Todas Ya no te vuelven A salir Pues ya podría pasar Lo mismo Con los demás Coches Porque me salen Muchos Que no quiero Y los que quiero No me salen Bueno Ahí tenemos Esa Esa moto De agua Bueno Otra épica Están saliendo Épicas Chicos En lugar De legendarias Bueno No está Nada mal El bar de minas Están Esas Esas Cinco gemas Que me dan A cambio De que Ya lo tengo Maximizado Un bando De la play 4 Ya va Como Ese Rover Lunar Va Otra Más Madre mía La de Aperturas Grandes Que estoy Haciendo Últimamente Es que Tampoco Me sale Nada Que necesite Para Yo que sé Fusionar Un coche Por ejemplo No me salen Los coches Que quiero Jolines Otro coche Oculto Muy bien Muchas gracias Cres of cars Muchas gracias Por no darme Lo que quiero Morada El extravagante El extravagante Maximizado También Madre mía La de gemas Me voy a hacer rico Chicos Me voy a hacer rico Otra común Ya va Bueno Carreras No está mal Más 10 Vale Bola común Vamos a ver Cuál es Uy que se me cae esto Otra vez el rover Lunar No Hombre No No me lo dais No me lo dais Más veces Porque no lo quiero Y otro algún Y otro algún A ver cuáles Bueno Milionera Coche No tan viejo Poco nuevo Bueno Lo importante Es que me dan Experiencia Vamos a ver Estas tres últimas Máquinas Que me da a mí Que no salga Vegetarias Seguramente No salga Que no salgan Porque ya las tenemos Todas Es lo que tiene que ser Seguidor De este canal Ahí está Seba Reminas Entramos ya Pasamos las 100 gemas Ahorradas Otra épica Chaval La de épicas Que salen Me encanta Vale El aro Deslizador De 5 en 5 gemas Ni tan mal Chicos Ahí está Otra épica Uy No caerá esa breva Pero ya va Última máquina El gigantón Lo necesitábamos Vale Vale Tenemos 6 Voy a comprar Uno más Me voy a gastar gemas Me da igual Es común Por lo que Vale verga Comprar gemas Ahí está Lo actualizo Una vez más Y ya tendríamos Este gigantón Solo faltaría El camión De Air to Ice Que en el caso De que no salga Lo compraría Un par de veces O tres O las que hiciera falta Para fusionar Ese coche Que es Os lo voy a enseñar Es de los primeros Es este Es como una furgoneta Discoteca De fiesta Faltarían 4 coches De Air to Ice Y bueno En el caso De que nos salga En una próxima actualización Lo compraré con gemas Para así poder fusionar Un nuevo coche Chicos Que ya va siendo Hora De que fusionemos Ese coche Y ya solo faltarían Estos chicos Que más De lo mismo Bueno Me voy a despedir Por aquí chicos Espero que os haya gustado Mucho la apertura De máquinas No me ha gustado mucho Pero es lo que hay Bueno Seguimos abriendo máquinas Chicos Que para eso estamos Y nada Un saludo Suscríbete Y nos vemos Dale a like Por supuesto Dale a like Y nos vemos En el próximo vídeo De Crash of Cars